Ya vine de donde andaba Se me concedió volver ¡Uy! ¡Ya llegué! ¡Hola amigos! ¡Los extrañé mucho! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy Estoy muy bien, la verdad Yo estoy muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes Pero a la vez estoy un poco aguitado Bueno, un poco triste, ¿por qué? Les voy a darles razones ¿Por qué? Porque me alejé de ustedes por una semana Que para mí fue una eternidad, de cuenta que fue Un año entero Y pues estaba muy triste porque no pude hacerles Videos explicándoles que iba a salir Fuera de la ciudad La verdad fue algo tan inexplicable Fue algo tan rápido que no supe Ni cómo, ni qué hacer Fue algo así De rápido Fue así de rápido Y la verdad no pude hacerles ningún videíto Y pues estoy muy triste Muy agradecida aparte con todas ustedes Porque he recibido tantos mensajes En mis redes sociales En Instagram y en Facebook De que sí, ¿qué estaba pasando conmigo? Que ya me extrañaban en las redes Amigas y así, youtubers Y me decían ¿Ya qué ha pasado contigo? Pues no te he mirado Bueno, la verdad es que me fui inesperadamente Para Texas y para Chihuahua A pasar unas ricas vacaciones de Pascua Fue algo inesperado porque a mi esposo Le dieron vacaciones Y pues bueno, nos fuimos Y aprovechamos para traernos a mi mamá Así que estoy bien contenta Porque está ella aquí con nosotros Aquí en Nevada Y pues bueno, cambiando de tema Otra cosa que les quería decir Es que estoy súper, súper agradecida Con cada uno de ustedes La verdad No sé cómo agradecerles Que se preocupen por mí Me hacen sentir súper, súper especial En el video pasado de la receta Muchos de ustedes me mandaron mensajes Y me comentaron en el video Que sí, que estaba pasando Que me miraban muy apagada mi voz La verdad no estaba pasando nada Estaba igual de feliz como siempre Pero lo que pasó Es que estaba grabando Editando de noche la voz Y pues Estaban todos dormidos Y no los quería despertar Eso fue lo que pasó Pero de todo Muchísimas gracias Por preocuparse por mí La verdad Me hicieron sentirme Súper, súper, súper especial No tienen una idea De cuánto la verdad Y bueno Otra cosa Otra cosa es que les quería decir Que muchas gracias A todos los nuevos suscriptores Nuevos y nuevos suscriptores Si se han suscrito a mi canal A lo mejor Ustedes van a decir Son muy poquitos 159 suscriptores Ya casi 160 Pero la verdad Para mí es muchísimo Porque cuando yo entré a YouTube Yo nunca pensé Que en tan poquitas semanas Yo iba a agarrar tantos suscriptores Yo pensé Dije Bueno Poco a poco Poco a poco Voy a ir juntando Uno, dos, tres Y cuál fue la respuesta De ustedes Fue muy buena Que gracias a Dios Ya tengo 159 suscriptores Y estoy súper, súper contenta La verdad Para mí son como si fueran millones Nunca creí que 150 personas O más Pudieran estar suscritas A mi canal La verdad Muchísimas, muchísimas Gracias por el apoyo La verdad Cada vez que veo Una suscripción Dos suscripciones Me pongo súper, súper feliz No saben la inmensidad De feliz que me pongo Trato de comentarles A cada una de ustedes En sus comentarios Y pues Estoy súper feliz Súper, súper, súper Cada rato Cada rato les digo La verdad La verdad Me la pasé muy padre Les voy a platicar un poco De mis vacaciones Me la pasé muy, muy padre La verdad Y Recibí tantos Bonitos comentarios Allá con mi familia Con mis amigas Que les mando un besote Te agradezco mucho Por hacerme sentir así Por tomarme en cuenta Y por ver Mis videos Y pues bueno Ya por último Les quería decir Que me disculpen Por no haber subido Videos esta semana Rápidamente Quiso subir este videíto Para decirles Que muchas gracias Por estar al pendiente De mi La verdad Este video No tiene nada Que ver con los demás Pero No quería pasar El día Sin decirles Que los quiero mucho Que muchas gracias Por estar al pendiente Por mirar mis videos Les prometo Que pronto Ya me voy a poner Las pilas Para grabarles videítos Y tratar de subir Videítos De perdida Dos Dos a la semana Tres Para no Dejarlos abandonadas Las quiero muchísimo Gracias De verdad Se los agradezco Muchas Muchas Gracias A todas ustedes Que se preocuparon Por mi Gracias No saben Cómo me hacen feliz A mis nuevas suscriptoras Las quiero Les mando un beso Espero que podamos Ponernos en contacto En nuestras redes En mis redes sociales En Instagram Facebook Espero Que me comenten Mis videos Y que me digan Que les pareció Y bueno amigos Esto fue todo por hoy No he tenido Mucho tiempo De grabar Porque como apenas Llegué Tuve un largo Largo viaje De Chihuahua A Texas De Texas A Las Vegas Y de Las Vegas Hacia acá Así que Para mi fue algo Bien cansado Y apenas Ando acomodando Las maletas Ustedes saben Y pues si quieren Que les ponga Un videito De lo poquito Que grabé Allá Y lo poquito Que grabé En Las Vegas No olviden No olviden comentarme Debajo De este video Y yo con gusto Les haré Un videito Pequeño De todas las cosas Que hice Poquitas cosas Que grabé Porque no grabé Mucho Pero Pues bueno En fin Las quiero mucho Muchas gracias Y no olviden Comentarme Si quieren ver Mi video De mi viaje De mi viaje Y las poquitas Cosas que grabé En Las Vegas Y en Ojinada Y pues bueno Esto fue todo Por hoy Les quiero mucho Les mando un beso Espero y no Los haya aburrido Nos vemos pronto Bye